Vila Ciudad Latina es el lema con que nueve ciudades de siete países de Latinoamérica nos lanzamos a conquistar el mundo y a enamorarlos de Latinoamérica para sus próximas vacaciones, para sus próximos viajes. Bogotá y Medellín hacen parte ya de la Red de Destinos Urbanos de Latinoamérica para desarrollar unas estrategias de promoción y atracción de visitantes conjuntas basados en nuestra riqueza cultural, en nuestra naturaleza y en esas experiencias inolvidables que encierra la cultura latinoamericana. De esta manera atendemos la obligación de reactivar económicamente nuestro sector apalancados también en la implementación de protocolos compartidos para garantizar la seguridad de todos los viajeros que lleguen a nuestros países. Creemos que de esta manera respondemos a ese llamado urgente en estos momentos de contribuir a la productividad de la región.